Soy yo, al que escuchas en tu radio preferida, soy yo, el que escucha tus tristezas y alegrías. Ahora, ambos cruzan una mirada de amor, sacuden las alas y sellan su pacto con un canto, desenganchan las garras, sacuden las alas, cruzan una mirada de amor. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por tomarme en cuenta y realizarme esta pequeña entrevista con ocasión del Día del Locutor. Hemos luchado contra la corriente, le hemos hecho frente a un enemigo invisible, que nos ha golpeado fuerte, pero que jamás nos ha quitado la esperanza. ¿Cómo están? Soy Max Javier, locutor y voz comercial. ¡Qué gusto poder interactuar con todos ustedes! ¿Quieres darle un toque diferente a tu hogar? Porque amoblar tu casa significa renovar tu vida. Le saluda Miki Martínez, soy productor, locutor y productor de audio y video. Y muchísimas gracias porque se han preocupado, porque cada uno de nosotros tenemos algo muy importante que transmitir hacia todos ustedes diariamente a través de un medio de comunicación. ¿Qué tal amigo del Perú? Le saluda Peter Ceballos Morales, conocido en el mundo royal como el Negro Loco. Señor locutor, le quiero pedir... A ver, yo me inicié por allá, por el año 1989, me declararon oficialmente locutor. Yo me inicié con una orquesta de tarros, yo tenía una orquesta de tarros, pero hasta ahí yo no sabía que iba a ser locutor. Yo tenía una orquesta de tarros, yo tenía una orquesta de tarros, tocábamos con mis amigos del barrio. Y entonces, una vez nos llevó el señor Emilio Córdoba Farías, en aquella época, y nos presenté una serenata. Y el chico que era el que animaba, porque yo era el que tocaba la trompeta, entonces yo me puse a animar. Y Emilio Córdoba me dijo, tú tienes pasta para ser locutor. Yo me lo quedé mirando. Y me dijo, anda a la casa, para darte unas pautas. Él tenía su emisora parlante, que hasta ahora existe, Radio Eco. Y ahí me dio pautas, me enseñaba, aprende. No, mentira. Y ahí poco a poco de ahí me llevó a Radio Suyana. Y a mí ya me iba entrando ese bichito, me iba gustando ya ese mundo. Yo me daba cuenta que era lo mío. Me llevó a Radio Suyana. Y un 8 de diciembre de 1989, junto con otros amigos, nos dijo, los declaro oficialmente locutores. Y yo desde el 8 de diciembre de 1989, cuento, pues desde ahí, mis inicios de locutor. O sea, tengo ya este 2020, tengo 31 años ya como locutor. Creo que, como todos, me inicié en época de colegio, cuando se bromeaba mucho con los compañeros de aula. Y entre las bromas, la focosidad, estaban las imitaciones de aquel entonces. Me acuerdo mucho que imitaba aquel locutor, la voz característica, en aquel entonces de Panamericana Televisión, el maestro Iván Márquez, con esa frase célebre, también viene. Y entre otras imitaciones que hacía en aquel entonces, luego culminé mi nivel secundario. Y justamente aparece en Radio La Capuviana el concurso En Busca de la Voz Estrella del 92. Me presenté a ese concurso, recuerdo que no tenía la seguridad, porque imagínense un adolescente de tan solo 16 años, porque luego llego a este concurso y me encuentro con personas, con chicos que ya tenían la experiencia, que habían estado en radio, que tenían ya un cierto recorrido. Y yo, en realidad, estaba cero, estaba en nada prácticamente. Pero sí me presenté, tuve la motivación en aquel entonces de mi madre, de mis hermanos, de mi familia, mis amigos también, que me motivaban, me decían, Max, preséntate, yo sé que tú vas a ganar. Y con esa seguridad fui, me presenté, y fue por etapas, recuerdo mucho este concurso, pero también los criterios que había tomado el jurado calificador, era referente no solo al dinamismo que presentaba el locutor o el participante, sino también el conocimiento a nivel cultural. Creo yo que por ahí también eso me ayudó para poder escalar, porque, como vuelvo a repetir, el concurso se daba por etapas. A Dios gracias, salí ganador en aquel entonces de la Voz Estrella del 92. Y ahí comenzó este bonito romance con esta maravillosa carrera de la locución. Muy agradecido con Dios. Son tantos los años, de verdad, que pareciera que fuera ayer. En el año 2002, inicié gracias a un gran amigo, profesional, docente, hoy por hoy. Me refiero al gran Mikkel Rivera, el piloto de la radio, del cual siempre voy a estar tan agradecido, porque de verdad fueron tantas las experiencias. Yo me iniciaba, pues, llegaba a la radio, porque yo soy de un, vengo de un, provengo de un centro poblado, de Santa Victoria de Crecotillo, mi tierra, que siempre lo voy a llevar presente y lo digo donde vaya. Y llegaba yo a la radio y escuchaba, esta radio estaba ubicada antes en el mercado modelo, me refiero a Radio Estéreo M. Ahí elaboraban muchos de los muchachos. Y yo cada vez que iba a hacer mis compras, escuchaba, ¿no?, al fondo, como locutaban, ¿no? Y siempre me quedaba, con mis compras ahí, fuera de la vereda, me quedaba un rato, escuchando. Y era uno, dos, tres, hasta cuatro días, hasta que un día se acercó un muchacho guapo, así su cabecita pelada, y era el profesor Mikkel Rivera, y me preguntó, muchacho, ¿qué es acá? Y de verdad que fue mi oportunidad, que yo le dije, no sé de qué caballero, a mí me gusta el mundo de la radio, y escucho que acá hay una radio, y me gustaría que me den la oportunidad. Allá me dicen, mira, ven de tal día, y para que conozca las instalaciones de la radio, la cabina, y así fue, me acuerdo que fue un día viernes, 10 de la mañana, había ranking, porque en ese entonces se realizaban los rankings de la semana, donde se elegía la canción más importante. Y entonces me invitó, conocí la cabina, incluso me presentaron, me invitaron, me enviaron un saludo, y me desbaraté con los saludos. Gracias, Mikkel Rivera, desde ahí tuve la oportunidad de conocer una cabina de radio, y me invitaron a una reunión, donde me dijeron que si tenía la posibilidad de trabajar de un horario de 10 de la noche a 2 de la mañana, para mí fue el mayor de los regalos en ese año. Me inicié en radio exterior M, en lo que es la frecuencia modulada, porque yo ya había hecho mis pininos en una amplitud modulada en esos años, en la radio del profesor Emilio Pazapera Calle, radio frecuencia 1040. Desde allí también hice mis pininos, luego en la FM ya fui reconocido como locutor, allá por el año 2002. Entonces, una vez fui, siempre llegaba a Radio La Unión, donde estaban los locutores, y yo permanecía ahí, mi mamá se molestaba, ¿qué haces ahí, muchacho? Que tienes que venir acá a la casa, y cosas así. Y resulta que los locutores a veces no llegaban, o a veces pedían permiso, y ahí estaba Miki Martínez, pues no, como ya era conocido, que llegaba siempre a la radio y me decían, Miki, quédate, quédate, mira, pon música, pones estas canciones, y ya. Y yo me quedaba, ¿no? Y no vayas a hablar, me decían, porque yo obviamente no sabía lo que era locución, estaba recién, ¿no? Pero yo sí, cuando yo ya veía que los locutores salían, y ya daba un tiempo determinado, yo daba la hora, ¿no? Entonces, pero nada más que la hora. Entonces, por ahí yo fui aprendiendo, hasta que ya tuve mi horario propio, el dueño de la radio, pues, me consideró, porque obviamente me gustaba, y dediqué eso, ¿no? Y me perfeccioné en eso. Y luego ya, pues, pasé a otra radio, me fui a Sechura, me fui a Talara, radios en Suyana, y así, fue mi progreso, digamos, fue avanzando, ¿no? Señor locutor, señor locutor Bendiciones del señor ¿Qué puedo decir? Lo único de siempre Creo que es lo que pasa siempre Con todos los locutores Que te escuchan en la radio Y se imaginan que eres alto, blanco Ojos verdes Pelitos en el pecho, colorado Y cuando te conocen En persona La clásica ¿Tú eres el que hablas en la radio? Ah, ya, mucho gusto Chao, chao Y te dejan Les parece mentira Conocerte, se desilusionan De verte en persona Porque no es como ellos se imaginaban Porque la radio es una magia La radio Hace que tú te imagines tantas cosas En el momento que uno habla El que te está escuchando, la que te está Escuchando, se imagina Un mundo diferente Muchas anécdotas Como todo locutor Creo yo que hay Pero una infinidad De anécdotas En mi caso En lo personal Recuerdo que En un entonces Los oyentes Querían conocer a Max Javier Como yo les comentaba Yo inicié Me inicié en esta carrera Bastante joven Adolescente Y como todos sabemos La radio Es el escenario De la mente La gente Un poco Que imagina Se ilustra De cómo puede ser Tal locutor Tal locutora Y se forma Una imagen física De locutor Entonces Cuando En aquel entonces Un determinado grupo De oyentes Fue a conocer a Max Javier Se dieron con la sorpresa Que era un chivolo Que era un chiquillo Y eso causó un poco La gracia ¿No? Porque Aquel entonces Una chica decía Pero Yo me imaginaba A Max Javier Una persona Una persona Más adulta Y lo único Que quedó Es sonreírnos Sonreírnos Y bromear Respecto A ese momento Creo yo Que es una de las Tantas anécdotas Que yo recuerdo En este Maravilloso mundo De la locución La que siempre recuerdo Fue cuando Por primera vez En domicilio Practicaba Grabar los spots Porque siempre Me ha gustado Escuchar Spock de otros medios De otros amigos Que grababan Sus spots comerciales Y me puse un día La primera vez En mi casa Y ustedes saben Que para grabar Un poco Uno siempre tiene Que gritar un poquito Etcétera Bueno depende Del spot ¿No? Y Al momento En que yo empecé A grabar Este domingo ¿No? Entonces Las vecinas Empezaron a llegar Los vecinos Del lado de mi casa ¿No? Esta pesada Pensaban que estábamos De repente ¿No? Algo está pasando ¿No? Y yo les dije No, o sea Hay que estar practicando Para mis spots comerciales Siempre lo que le suele suceder A locutores Que uno llegue apurado Comience a hablar Como loco Llevas media hora Una hora hablando Y no te das cuenta Que el micro está apagado O de repente Que el transmisor Está apagado Y estás como loco Hablando Y no estás saliendo al aire ¿No? Que a la mayoría Le ha sucedido Pero Dentro de las anécdotas Siempre recuerdo Mis inicios Mis inicios Más que todo Lo tomo como Una anécdota principal Que siempre Mi mamá me decía No Estás ahí en la radio Hablas en la radio Y Y primero me decía ¿No? ¿Qué vas a ganar ahí? Mira que Mejor búscate Este Otra profesión ¿No? Pero me inclinaba eso ¿No? Pero ya cuando Me contrataban Porque me contrataron Para Sechura O sea No fui como Un locutor Que Yo iba a ganar Digamos Al canje O que iba gratis ¿No? Si no me contrataron Como locutor Entonces ya mi mamá Veía que yo ganaba ¿No? Entonces me decía Mi hijito Ya es un locutor Después de haber dicho Que 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 iba a sacar De la radio Cuando yo fui productor Empecé a grabar también La situación cambió ¿No? Y Y yo ganaba ya pues Como locutor Y como productor Y Y eso Lo perfeccioné más Compré equipos Y Y lo tomo como Una anécdota importante ¿No? Porque dentro de la vida Hay Hay ciertas anécdotas Que te marcan Y que Y que lo tomas Como ejemplo también ¿No? Para Para tu desarrollo Quiero felicitarlo Quiero felicitarlo Por su grande labor Este 25 No te olvides El gran evento inolvidable Será Impresionante No te lo pierdas Porque Habrán muchos regalos Y sorpresas Te esperamos No te lo pierdas Hemos luchado Contra la corriente Le hemos hecho frente A un enemigo invisible Que nos ha golpeado fuerte Pero que jamás Nos ha quitado La esperanza Este domingo 25 Desde las 8 de la noche Vamos a vener Con el grupasazo Que está de moda Amor Amor Sensual Caja Suyana Caja Suyana Si tienes norte No tienes todo 95.5 Radio exitosa Nada más Siempre se celebra El día del locutor Muchísimas gracias Muchísimas gracias De verdad A los promotores Por decirlo así De este medio De esta alternativa De esta opción Que han tomado Y podernos reconocer Como las voces Comerciales De mi querido Suyana Del norte Gracias De todo corazón A quienes están detrás De todo esto Que Dios me lo bendiga A todos mis hermanos Locutores Animadores Y simplemente decirles Que lo que nos está pasando Es una prueba más Para ver hasta donde Podamos llegar Fuerza y voluntad Y en este día Tan especial Feliz día Del locutor Dios me lo bendiga Gracias Y en este 8 de diciembre Que se celebra El día del locutor Quiero enviarle Un fraternal saludo A todos mis colegas A todos mis amigos Los locutores Y ya saben Que nosotros Cuando estamos detrás De un micrófono Tenemos una enorme responsabilidad Responsabilidad Que también Nos conlleva A pensar Que debemos De prepararnos Capacitarnos Diariamente Aprender Diariamente Para ser Mejores Y ya saben Que a través de la palabra Uno puede Construir Pero también Puede destruir Así que Tomemos Esta carrera Con bastante cariño Con bastante amor Y mucha Y mucha Pero mucha Responsabilidad Un abrazo Para todos Nuestros amigos Colegas Locutores Y también Siempre No se olviden Darles gracias Gracias a Dios A Dios Por este talento Que es de él Que él nos ha dado Bueno un agradecimiento Gracias por tomarme en cuenta Para esta pequeña entrevista Y saludar a todos los hombres De la radio De la radio del Perú Y el mundo Por un mensaje Bien dicho Feliz día De locutor Gracias Y saludar pues a todos los locutores Saludarlos Que pasen muy bonito día Este 8 de diciembre Y que Todos compartan Un día muy especial Cuídense mucho Que Dios los siga bendiciendo Que Dios les siga brindando Mucha vitalidad Para seguir brindándole Lo mejor al público Que siempre se mantiene Conectado a través de la radio Conectado a través de las redes sociales Conectado a través de un medio Televisivo Para escucharnos Felicidades amigos locutores Felicidades a todos ustedes Felicidades Y que lo pasen Muy bonito Muchas gracias Feliz día del locutor Feliz día Todos los años Se le celebra El día del locutor Hoy quiero resaltar Hoy quiero resaltar Esa grande labor